Muy buenos días, amigas y amigos y ciudadanía. Pues aquí nos encontramos en el jardín de niños. Luis Pastor del Campo 5. Aquí andamos ahora embelleciendo este jardín de niños para los niños aquí. Ahorita vamos a iniciar en la limpieza total. Con esta van a ser 211 escuelas beneficiadas con el programa Escuelas Limpias y Saludable. Y pues aquí vamos a andar trabajando en el Campo 5. Aquí andan directivos del plantel, intendente, directora, anda Educación Municipal, Realidad Urbana y el Escuadrón Vial Independiente. Aquí trabajando duro. Y pues así mismo, tratar de rescatar espacios públicos también, campos. Allá viene la cuadrilla de Realidad Urbana. Hay mucho trabajo por hacer. No hay calor que lo detenga, pero sí hay que cuidarnos mucho. Pero hay muchas necesidades y pues aquí andamos. Ánimo gente, que tengan un excelente día. Somió el Comander. Somó el Comander.